Hola, bienvenido o bienvenida a mi canal. Mi nombre es Alma, vamos a comenzar tu lectura. Vamos a comenzar con este oráculo para ver qué recomendación o qué consejo te van a dar las cartas antes de empezar con tu lectura. Bueno, aquí nos están hablando de que tengas momentos de tranquilidad, que no quieras hablar de esquizofrenia momento a momento y moralidad. Te dice que no quieras todo frenéticamente, todo en el momento, todo ya, aquí, ahora. No, te dice que cada cosa llega en el momento que tiene que llegar, ni antes ni después. Que vivas el momento presente, que te enfoques en el momento presente. Y que te olvides un poco de lo que opinen los demás, de lo que piensen los demás. Que vivas tu vida ajeno a los pensamientos o a las opiniones de los demás. Cada uno allá con su moralidad, allá con sus pensamientos, cada uno es responsable de sus actos. Y tú céntrate en esta carta que te dice momento a momento. Y sobre todo, esto es el momento presente, disfrutar y agradecer el momento presente. Así que así vamos a empezar tu lectura. Bueno, vamos a comenzar de la siguiente manera. Vamos a ver trabajo, economía. Vamos a ver el tema del dinero, cómo vamos a estar, el tema del trabajo. Y luego vamos a ver el tema sentimental. Bueno, te dice que te relajes, que estés tranquilo, que estés tranquila ante los acontecimientos que van a venir, alguien te va a dar las vueltas, alguien te va a intentar hacerte una jugada, o engañarte, o traicionarte en el terreno laboral, en el terreno profesional. Por lo tanto, es momento de que tú estés relajado, tú estés tranquilo, tranquila, y hacer tu trabajo como lo tienes que hacer. Y allá cada cual con sus actos, con lo que haga. ¿Por qué? Porque cada uno va a pagar en consecuencia con lo que hace. Si tú haces el bien, eso te viene siempre de vuelta y multiplicado. Si haces el mal, te viene de vuelta y multiplicado. Así que tú no tienes por qué encargarte de nada, de lo que hacen los demás, porque cada uno recibe su merecido, tanto para bien como para mal. Así que esta persona, pues llegará un momento que será descubierta, descubrirá porque la verdad siempre triunfa sobre la mentira. Esta persona está para causar daño, para hacer daño. Bueno, como es lógico, lo que haga va a ser descubierto. Eso siempre es así. Aquí es como que tú te van a poner en un puesto mejor, o te van a llevar a otro departamento o algo, que tú vas a ganar más dinero. Mira, tenemos la rueda de la fortuna, tenemos el rey de bastos y tenemos un 10 de oros. Por lo tanto, aquí hay un ingreso de dinero importantísimo, pero muy importante. Es un dinero que te va a llegar. Las cosas empiezan a moverse, las cosas empiezan a fluir para bien, positivamente para ti. Por lo tanto, si tú estás queriendo alcanzar una meta, queriendo alcanzar un objetivo, lo vas a conseguir, lo vas a conseguir. Si tu meta es tener un puesto, un rango superior, o un puesto de mando o de dirección, eso va a ser tuyo, eso lo vas a llegar a conseguir. Algunos estáis haciendo algún tipo de formación o de estudios para mejorar un poco profesionalmente o para avanzar o algo. O estáis haciendo una formación o queréis estudiar algo. Y muchos vais a tocar fondo donde estáis. Es el momento de terminar una etapa. Aquí tocas fondo en un trabajo, aquí estás como... Esta carta nos está marcando, aquí tenemos un 8 de oros, un 10 de espadas y en la carta del colgado. Por lo tanto, hay una situación que está destacada en tu vida, de trabajo, laboral, o que no estás a gusto, que ves que no vas a avanzar, que no vas a conseguir nada en el puesto de trabajo, porque es el puesto que es y no hay más. O sea, no hay un rango mejor o un rango superior. No, ves que ahí no vas a avanzar y que vas a estar siempre igual en el mismo sitio y ganando lo mismo y eso no lo quieres para ti. Entonces vas a poner punto y final a esa situación. O pueda que se termine un contrato de trabajo que no te lo vayan a renovar. A muchos no va a ser una renovación, pero al final, aunque no se renueve ese trabajo, va a ser una liberación para ti. Va a ser algo positivo, que te va a hacer bien el que no se renueve ese trabajo. Porque ahí tú no tienes posibilidad de avanzar, posibilidad de evolucionar, posibilidad de ganar más dinero. De acuerdo, es un estancamiento que ese trabajo no te lleva a nada, a evolucionar o a una mejora de vida para ti. Bueno, es momento de pensar con tranquilidad qué voy a hacer, qué es lo que quiero hacer, a dónde quiero llegar, cuál es mi meta, cuál es mi objetivo. Yo siempre hablo de lo importante que es tener una meta y un objetivo en la vida, porque si no tenemos una meta y un objetivo no nos movemos, no nos sacrificamos o no salimos de nuestra zona de confort. Entonces, importantísimo, aquí te estás fijando en las cosas que no has conseguido, en las cosas que no se han dado, pero no te centres en eso, céntrate en un objetivo escrito, un objetivo real, una meta real, que la tengas por escrito, que no se te olvide, para que tú todos los días entres en marcha y vayas enfilado a tu objetivo. Y para que Dios, el Espíritu Santo, siempre te ponga en el camino apropiado, las personas apropiadas, para que tú consigas esa meta y ese objetivo. Es muy importante tenerlo por escrito. Porque algunos aquí es como que no tenéis definido un objetivo en vuestra vida o una meta que quieras conseguir una cosa. Entonces, nunca vas a saber si estás en el camino correcto de conseguirlo. Aquí me están hablando que tienes mucha carga de trabajo, este 10 de bastos, este 5 de bastos, este hace espadas. Me dicen que, por ejemplo, tú ahora mismo estás luchando mucho, estás trabajando mucho, tienes un exceso de horas de trabajo, tienes cansancio físico, mucho cansancio físico, diría yo, muchísimo. Hay una lucha impresionante por conseguir algo. Algunos queréis o no tenéis trabajo y estáis para querer entrar en un trabajo, en un puesto de trabajo, donde hay mucha gente que está luchando por lo mismo que tú, por conseguir ese puesto de trabajo, o conseguir ese ascenso. Y tú estás como un poco derrotado, como un poco cansado, cansada de esa lucha, o de buscar, o de ir para acá, o de ir para allá. Pero debes de mantenerte con esa lucha, porque todo tiene su recompensa. Aquí nos hablan de algo nuevo que va a llegar, que va a aparecer. Por lo tanto, tienes que seguir con tu esfuerzo, con tu sacrificio, con tu lucha en un sitio, en otro, preguntando aquí, preguntando allá. Movimiento, energía en movimiento, porque aquí nos están hablando de una oportunidad en que se va a presentar. Momentos de meditación, de agradecimiento también, por esos cambios que van a llegar. Un buen trabajo, un momento de que tú vas a tener que tomar una decisión, con arreglo a una propuesta que se te puede presentar, de un nuevo trabajo, de una nueva colaboración. Y dinero. Aquí nos están hablando de que vas a ver dinero, de que vas a manejar dinero, pero que viene una mejora económica muy importante a tu vida, que vas a salir de esta etapa de parón económico, de esta etapa de parón profesional o laboral, de trabajo, y vienen esos cambios que van a ser muy positivos, sobre todo que no vas a tener problemas de aquí para adelante con respecto al tema económico de dinero. Bueno, vamos a continuar. Vamos a ver el tema sentimental. Están personas que estáis ahora mismo en una relación de pareja. Vamos a ver. Bueno, aquí hay, parece ser que hay un poco de desequilibrio en esta relación de pareja. Aquí hay la figura de una persona que está como un poco mal metiendo, y hay como una especie de lucha o de pelea entre los dos por una tercera persona. Por una tercera persona que a mí me están diciendo que es la figura de una mujer. Bueno, parece ser que hay alguna dificultad por tener un trabajo estable, aquí los dos estáis ahí como luchando por tener un trabajo estable, por tener una mejora en vuestra vida. Pero aquí hay una mujer, la figura de una mujer puede ser una madre, una suegra, hija no, porque es una persona de más edad, no es una persona joven. Aquí es como que las cosas van a, digamos, en el tema sentimental puede que empieces a ver las cosas un poco más claras, es como que se nos van a abrir las puertas o los caminos que estaban un poco cerrados en el amor. Pero aquí me está hablando de como que alguien va a marcharse a otro sitio o tiene idea de marcharse a trabajar a otra parte, porque parece que tenéis problemas con el tema laboral, con el tema de trabajo y alguien, alguno de los dos, posiblemente sea tu pareja, decida marcharse a otro sitio a trabajar. Aquí hay algo nuevo que va a aparecer en vuestras vidas, va a haber un cambio, pero un cambio positivo, un cambio bueno, un cambio bueno, una mejora, tanto en lo económico, una mejora en lo laboral, porque aquí hay una propuesta laboral interesantísima y buenísima, con una entrada muy buena de dinero, pero posiblemente esta oferta de trabajo se encuentre en otra ciudad o en otro país y uno de los dos os tengáis que separar, tengáis que viajar, tengáis que salir a ese sitio a trabajar, pero esta carta de la emperatriz a mí me está hablando de lo nuevo que llega, lo nuevo que aparece, posiblemente también estemos hablando de la llegada de un hijo. Es como un tiempo de parón en la relación, como que la relación va a sufrir un estancamiento, una especie de parón, como que la relación no está avanzando como a ti te gustaría que avanzase, problemas económicos no va a haber, hay entrada de dinero, hay una llegada de dinero, hay movimiento de dinero, va a haber movimiento, pero sí que es verdad que a mí me están diciendo como que la relación se queda ahí un poco paradita. Vamos a ver. Alguien se marcha, desde luego alguien se marcha por temas de trabajo, no es por infidelidad, no es por una tercera persona, aunque hay alguien de familia que está un poco maldeciendo ahí, que está haciendo daño también en la relación con sus críticas, con sus alegrías y con sus historias que tiene esta persona. Pero aquí me están hablando de que alguien busca un futuro mejor y esto va a repercutir en la relación de pareja. La relación de pareja va a sufrir muchísimo con este distanciamiento físico que va a haber. Hay un distanciamiento físico. Aunque hay amor, aunque hay amor en la relación está imperando en la relación el tema dinero y el tema trabajo por encima del amor y esto va a traer consecuencias, lo que es en la relación. Al estar distanciados físicamente, pues va a haber una repercusión. A no ser que logréis juntaros, uniros o intentar irse los dos juntos para trabajar en un mismo sitio o encontrar en la ciudad donde vivís un nuevo trabajo, buscar de otra forma, más efectiva, pero mientras que esté la idea de ir a otro sitio, de salir a otra parte, buscando un futuro mejor, unos nuevos horizontes, la relación se va a resentir muchísimo. Aunque aquí me está hablando de que va a seguir el amor, de que va a seguir la pareja, pero porque hay amor y con amor se pueden sortear muchísimos obstáculos y muchísimos problemas porque el amor lo puede todo, es la energía que tiene más fuerza, pero se puede ver la relación un poquito tocada y hay que cuidar muchísimo eso. Y si se puede buscar otra alternativa, pues mejor que mejor, por el bien de la pareja, por el bien de los dos. Bueno, vamos a continuar ahora, personas que no tenéis una relación. Personas que en estos momentos estáis solteros, solteras, divorciados, divorciadas, viudos, viudas, personas sin ningún tipo de relación. Ay, 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 que vamos a seguir en soledad, vamos a seguir en soledad, parece ser. Alguien te piensa, alguien está en tu pensamiento, tú estás en el pensamiento de alguien, día y noche. Pero aquí me está hablando esta carta de que vamos a continuar. Tenemos un cuadro de copas, tenemos la emperátil y tenemos el ermitario. El ermitario es que de momento no va a haber cambios en esa soledad, pero sí que vienen propuestas nuevas, vienen cosas nuevas a tu vida. Puede ser profesional, laboral, sentimental, pero aquí hay alguien que no deja de pensar en ti. Puede que recibas una comunicación de esta persona. Esta persona va a ir detrás tuyo, esta persona va a luchar porque volváis a estar juntos. Va a hacer prácticamente todo lo que esté a su alcance, todo lo que esté en su mano, por conseguir. No va a dejar de insistir. Tú vas a recibir una noticia, vas a saber de esta persona, esta persona se va a comunicar y vas a saber un poco lo que pretende, las pretensiones que tiene porque esa persona no deja de pensar en ti. Es más, esta persona va a venir con una propuesta, con una propuesta. Si no estuvisteis casados, va a venir con una propuesta de casamiento, de patrimonio. Viene a la propuesta de casamiento, viene a la propuesta de casamiento, viene a la propuesta de casamiento. Algunos también vais a saber de otra persona, o puede que os estéis comunicando con otra persona, o una persona más joven que tú, va a estar interesada, interesada en contactar contigo, o en comunicarse contigo, o empezar una visada contigo. Bueno, aquí te dicen que no te precipites, que te tomen las cosas con calma, porque ya sabes que apareció ahí el ermitaño al principio, y te están diciendo, a ver, no te compliques, no te compliques mucho la vida de la persona del pasado que quiere reaparecer en tu vida, y de una nueva persona que puede estar por ahí, céntrate, tómate un tiempo para ti, para estar en silencio, en soledad, para que te venga la inspiración y te venga la luz y te venga la claridad, para que tus guías, tus seres de luz, te iluminen y te den la suficiente claridad que necesitas en estos momentos, porque vas a tener muchísima confusión, muchísima confusión, muchísima, porque no están las cosas nada claras, porque no vas a saber para dónde tirar, porque llega una persona nueva que te va a gustar muchísimo, tienes mucho apego a la persona del pasado también, pero llega una nueva persona que te va a ilusionar, que te va a ilusionar, pero cuidado con esta persona que te va a ilusionar, cuidado también, cuidado, 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 esta persona no, esto no es de donde tú eres, esta persona se encuentra residiendo en otro país, en otra ciudad bastante lejos de ti, y esto podría significar un problema. Bueno, pues esta persona tiene las cosas muy claras también, que posiblemente quiera iniciar una relación contigo, pero no están las cosas muy claras, ni es tampoco algo inminente, muchas dudas, muchas historias, y puede que no sea la persona que se quede definitivamente en tu vida a tu lado, puede que pases por conocer a dos personas más antes de que llegue el amor definitivo a tu vida, por eso te digo que te ha salido la carta del ermita en el principio que marcó la lectura de que no es inminente que encuentres el amor o que encuentres la pareja definitiva. Vas a encontrar personas que puedes estar unos meses y puedes estar teniendo, bueno, pues, esas mini relaciones, pero no conducen a nada. De momento, tranquilidad. Porque no parece que el amor esté aquí como muy claro para ti, como una pareja definitiva, sino, bueno, relaciones esporádicas o tipo aventuras son las que te están marcando todo el tiempo las cartas que te han ido saliendo. Por lo tanto, tranquilidad de momento para tener las cosas más claras. No te olvides ver al final de este vídeo un vídeo que tengo de cómo conseguir dinero de forma rápida y te va a ayudar mucho. Míratelo porque te va a ayudar muchísimo, más de lo que piensas. Muchas gracias por seguirme en el canal, por apoyarme. No te olvides suscribirme porque con eso me ayudas muchísimo y te deseo un día lleno de bendiciones.